Una enérgica protesta protagonizaron los habitantes de la urbanización Don Carmelo en el sur de Valledupar por culpa de una antena de telefonía celular que fue instalada en tiempo récords y que aseguran quedó ubicada en la zona peatonal. La situación es que nosotros estamos en mucho desacuerdo con estas antenas, porque esto sabemos que es perjudicial para la salud de las personas. Las antenas que según los quejosos fue levantada la madrugada de este miércoles sin ninguna socialización previa o algún aviso, está ubicada en la calle 52 entre 29 y 31. Los protestantes tomaron las vías de hecho y decidieron con llantas prenderle fuego a las bases de esta. Porque esto no lo permitimos la comunidad de Don Carmelo, todas se están oponiendo a estas antenas de televisión o de lo que sea. Y lo que más ha aumentado la molestia es que la antena firman, está en plena zona peatonal por lo que se preguntan cómo fue que se otorgaron los permisos. Los habitantes de Don Carmelo piden la presencia de planeación municipal. No.